Tuve un sueño tan divino que hasta hoy no creo realidad. Se presentó un general con su uniforme vestido y me dijo aquí he venido a encargarte una emisión. Por toda presentación me di un apretón de mano y me dijo yo soy belgrano, fui guerrero y escritor. Hoy me manda Tata Dios a traerte estas banderas. Son mi creación verdadera y te las entrego a vos. Para las escuelas son donde vos veas la pobreza. Llévalas con entereza y entregarlas con cariño que en los ojos de los niños hallarás tu recompensa. Andá a la escuela y cantá. Entusiasma a los gurises que mamen a las raíces sabias de argentinidad como una estrella fugaz que ilumina el firmamento. Si es que no se te sale el pial o se te cortan los dientes. Y cumpliendo esa misión llevo banderas y canto. Atravesando los campos con fuerza de venta ronda. Soy ceniza de fogón que fertiliza el rosal. Y quiero fertilizar desde el invierno al otoño para que aflorezcan en los retoños todo el sentir nacional. Y ya me voy despidiendo. De ustedes, de alumnos y de maestros y rezando un Padre nuestro a Dios ya le estoy pidiendo que ilumine sus tallos tiernos para que encuentren el camino. Aquí les dejo mis trinos. Ya me tengo que marchar. Dios, Dios me ha mandado a cantar y cumplo con mi destino. ¡Vamos! ¡Qué lujo tenerlos por Dios! Bienvenido, Hernán. Bienvenido. El campeón sudamericano de acordeón que se consagró en Italia en la escuela Raúl Barelli y Luis Farías. Bienvenido, Luisito. Bueno, ¿cómo andan ustedes? ¿Eh? Muy bien. Bien, bien. Muchas gracias por este rato y en un día nada más y nada menos que tan especial. Siempre he tomado este día para mí también muy especial este 20 de junio de cada año, ¿no? Bien. Ahora vamos a ver. ¿Cómo viene esto? Y cuéntanos un poquito, Hernán. Cuéntanos un poquito qué es este proyecto de Guitarras por el Camino. No, Guitarras por el Camino es un proyecto que se tomó de una grabación mía que empezamos ahora a desandar los caminos en este caso con este gran amigo con Luis Faría y Fabricio Castaño que hoy está en otro lado. Pero la idea es poder llevar justamente el mensaje en la música, las canciones a diferentes lugares. próximamente estamos el 7, acá en una localidad cercana, 7 de julio, ¿en dónde? En Racedo. En Racedo, claro, sí. Bueno, después seguramente vienen otros lugares, pero hay un proyecto muy lindo donde va a haber mucha interacción, que esa es la idea, con números artísticos de los lugares o de las ciudades. Mirá que bueno. Bueno, tratamos de hermanar... Y si alguna localidad, institución o un municipio quiere invitarlos a su casa, ¿con quién hablamos? ¿Contigo? Conmigo, conmigo. Dale, ¿a qué teléfono te llamó? Puede ser el número de teléfono 0343-156-1190-38. Muy bien. Y vamos con las guitarras para el camino. Para el camino. ¿La acordeón también? También, por supuesto. Forma parte de la música. Sí, señor. Forma parte de la música y bueno, uno trata siempre de tener los valores, la amistad, la música y llevar la cultura. ¿Castaño en qué instrumento? Guitarra también. En guitarra también. Dos guitarras y acordeón. Dos guitarras y acordeón. Qué lindo. Y sobre todo quiero destacar que son la excelente persona, tanto Fabrizio como Luis. Pero el muchacho de título de campeón sudamericano en Italia, donde se presentaron las mejores acordeones del mundo. Sí. Nada, ¿no? Como para empezar a arrancar. Nada, ¿no? Varelli quedó allá de chiquito, pobre profe. Mirá, ¿se lo dijiste? ¿Vos, Raúl, te ganaste el título este? Bueno, señores, ¿qué nos van a regalar como último recitado hoy? Bueno, uno de los temas a que seguramente esta noche, esta tardecita en Tecnópolis, vamos a hacer algo que tiene que ver con la patria, que son nuestros abuelos que dejan el mensaje con el medio ambiente, cuidando el medio ambiente en este caso, con las aves. Que venga, señor. Cuando mi abuelo entrería, que en los pagos no tiene, andaba, andaba de ser riado, haciendo daño a los pueblos. Me tenía un rancho en el monte, donde a la gente embrujaba, por eso me armaba bailes, donde sus almas robaban. Entonces Dios enterada, junto a San Pedro salieron, a ver dónde estaba el rancho, y qué pasaba allí adentro, para no perderse en el monte, junto a ser lobo en el sendero. Pa' que le sirva de guía, y al rancho se dirigieron. Pa' que le sirva de guía, y al rancho se dirigieron. Entonces el diablo viejo, le dio un ponchazo al fogón, pero una brasa encendida, arriba de un árbol quedó. Y desde entonces la brasa, en ave se convirtió, a enseñarle el camino, a don San Pedro y a Dios. Por eso murió entre riano, si ves bracita de fuego. Es que Dios anda en el monte, cuidando, gurí, se fue. Es que Dios anda en el monte, cuidando, gurí, se fue. Por eso, gurí, entre riano, si ves bracita de fuego, no temas, es que Dios anda en el monte, cuidándote, gurí, cuidando, gurí, se fue. Cuidando, gurí, se fue. Un orgullo, ¿eh? Hermoso. Bienvenidos. La leyenda y la bracita de fuego. Sí, señores. Bienvenidos y feliz día de la bandera. Ha sido un orgullo tenerlos aquí, realmente, en este día. Gracias, el agradecido somos nosotros, en particular, agradecerle infinitamente que siempre me tienen en cuenta, nos tienen en cuenta. Tenemos que reflotar y aunar esfuerzo para que, fundamentalmente, la música entrerriana y los cantores, los bailarines, los poetas, tengan su lugar, su espacio, como va a suceder seguramente, sin duda, ahora en Tecnópolis. ¿18 horas? A partir de 18 horas. En la carpa de espectáculos aquí en la ciudad de Paraná. Sí, sí, sí. Muy bien, ¿eh? Muchísimas gracias, ¿eh? ¿Vas para Santa Fe después? ¿Tenés confirmación? Iván Faisal me invitó para ir, así que... Vas a estar seguro. Seguro que vamos a ir. Bueno, como siempre, ¿qué pasó con la caballada al galope con la bandera en el hombro para ir a las escuelas rurales? Este año, ¿no? Sí, sí. Bueno, el 25 tenía que entregar una bandera cerca acá de Lucas González. Se suspendió por el mal tiempo, la gente no podía transitar por los caminos. Y, bueno, ahora para el 9 de julio quedó un viajecito por hacer y ya son 378 banderas a lo largo de estos 22 años. Gracias, Hernán.